Hola, bienvenidos a la casa de Linda a una aventura más con esta receta de sopa paraguaya de la abuela Toti y los ingredientes son chile jalapeño, un chile california ya tirando a rojo, cebolla, huevo, queso, leche, sal y pimienta y sin faltar la harina de maíz amarillo. Iniciemos. Síganme. Miren, lo primero que tenemos que hacer es prender la sartén para que se vaya calentando y agregar un chorrito de aceite. Ya que prendimos la sartén, vamos a picar la cebolla para llevarla al sartén con aceite. Vamos a guisarla hasta que cristalice. Toda una cebolla medianita vamos a ponerle a esta sopa. Vamos a llevarla porque ya le prendí al sartén. Vengan. Aquí ya está poniéndose en su punto. Es hora de agregar la leche. Vamos a agregar la leche hasta que empiece a ella a elevar, a hervir. A subir y a subir. Son dos tazas de leche. Aquí hay que salpimentar o como se diga, vamos a sazonar con sal y pimienta. Y estarla cuidando que no se nos vaya a caer, a salir del sartén porque entonces sí quiero enviar unos saludos hasta Paraguay a la familia Jiménez. A los nietos de la abuelita Totí. Saludos hasta Paraguay. Vamos a seguir meneando para que no se nos vaya a pegar. Ahí tenemos ya la leche a fuego bajo. Vamos con nuestro chile jalapeño. Vamos a ponerle ese toque mexicano porque en realidad nos lleva chile. Ahí disculpen, pero yo le voy a poner chile para tener ese picor que nos gusta a los mexicanos. También voy a agregarle este chile. Vamos a agregar este chile, así en rodajas. Ya los tenía aquí bien lavados. Vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo ya a este tazón. Y ahí lo vamos a dejar porque, miren, miren, vean, no les miento, ya la leche quería salirse del sartén. Es hora de agregarle al tazón. Así. Mientras, hay que prender el horno. A 350 grados por 45 minutos vamos a llevar esta sopa al horno. Hoy quiero presentarles esta sopa paraguaya en el horno eléctrico. Ya lo prendimos. ¿Qué lleva aquí? Miren. Vamos a agregar el siguiente ingrediente. Son una taza de harina de maíz amarillo. Vamos a menear. Menear, menear, menear. ¿Qué más lleva aquí? Queso mozzarella. Puños. Vamos a ponerle dos puños de queso mozzarella. Así. Aquí tenemos. No quiere tapar el queso. Anda, anda suelto. Ahí está. Mientras, vamos a hacer esta mezcla para allá. Vamos a engrasar. Vamos a engrasar aquí. Para agregar nuestra mezcla. Ya tengo prendido. Aquí. Ya está prendido. Ahí está. Ahí está. Ahora, vamos a escuchar. Sí. ¡Gracias! Aquí tenemos ya la preparación lista. Es hora de llevarla al horno eléctrico a 350 grados por 45 minutos. No se me vayan, esperen el resultado ahorita en 45 minutos. Bye. Ya pasaron los 45 minutos. Vean, faltan 12 segundos. 7, 6, 5, 4, 3. ¡Sorprise! Aquí tienen esta sopa paraguaya. Vamos a sacarla. Vengan, acompáñenme. Vean. Aquí tienen el resultado de esta deliciosa sopa. Saludos hasta Paraguay. Quiero enviar un afectuoso saludo a la nieta de la abuela Totí. Gloria Jiménez, gracias por esta receta. Y ahí les doy su pedacito. Déjenme lo sirvo. No se me vayan. Ahí lo parto. Gracias por haberse quedado hasta el final. Aquí tienen el resultado final de esta sopa paraguaya de la abuela Totí. Para nosotros, esto es un pastel, un pan con cebolla, tomate, queso y huevo. Pero para ellos en Paraguay, esto es una sopa. Son las diferentes culturas. Sopa paraguaya, les presento. Vamos a servir la porción. ¿Cuántas quieren? No quiero mi porción. Vean. Vamos a probarlo. Está hot. Gracias por quedarse hasta el final. No olviden de darle like y suscribirse. Gracias. 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 Gracias.